Esperamos que haya una condena. No estamos tanto enfocados en el quantum de la condena, pero sí una condena corresponde por las que llegamos a juicio, las que quedaron en el camino, las que se pudieron animar a hablar y las que todavía no pudieron hacerlo. Lucas Carrasco llega a juicio por dos denuncias de abuso sexual con acceso carnal, que es violación en criollo. Así que nada, esperemos que hoy termine y termine en condena. La segunda de las acusaciones es la chica que se contactó contigo, a quien le había ocurrido algo similar a lo que pasó con vos. Sí, las dos tuvimos un solo encuentro, en mi caso yo era militante, ella no era militante, lo conoce por redes sociales, pero con todas se contactó a través de redes sociales, así que nada, en todos los casos hubo un mismo modo de operar, abuso de poder, violencia, hostigamiento, acoso. Igual él no desconoció ni las relaciones, ni los encuentros, estuvo de acuerdo en absolutamente todo, lo único que difiere es el consentimiento, que es lo que está aprobado, que no hubo consentimiento. Nada, se ha cansado de hostigarnos en redes sociales, hubo una última resolución por parte del tribunal donde él no puede hostigarnos, no puede nombrarnos como lo venía haciendo, y ahí fue que se calmó, pero desde que empezamos las denuncias no paró, no se cansó nunca de hostigarnos, de maltratarnos, así que nada, es lo esperable.